Arriesgan su vida a diario, ya que esta era la única vía de acceso al cantón Tempisque en la comunidad zapotitán en Ciudad Arce. A los habitantes no les queda más que pasar por los pedazos de concreto del que un día fue el puente. De un rato a otro ha quedado como en balanza, de un rato a otro puede ocurrir una decracia. Y nosotros le hacemos un llamado al señor alcalde que se acerque a ver esto, que venga a ver, que se tome la molestia y venir a ver esto, porque está bien feo eso. Tal vez esperan que ocurra alguna decracia para ponerle mano a esto. Las lágrimas en los ojos de doña Sarai manifiestan lo importante que es para ellos una nueva estructura, ya que pasar con sus hijas no es fácil, pero es inevitable tener que arriesgarse. Este problema inició hace dos meses. Era una pequeña cárcava, pero las lluvias siguieron lavando el terreno hasta que el puente colapsó. Con los vehículos, por ejemplo, allá va uno que va a dar vueltas hasta allá al remolino. La calle está muy malísima y es una gran vuelta que quita tiempo. Y pues nosotros estamos bien fregados sin ese puente. Por medio de ustedes le hemos llamado a la alcaldía. Desde el 3 de octubre, cuando esa importante conexión se cayó, parte del cantón Tempís que quedó sin el servicio de agua potable. Lorena Banegas es una de las afectadas. Tiene que rebuscarse para poder tener el vital líquido. Y siempre el agua hace falta porque toca que irla a traer hasta allá a la colonia de aquel lado y cuesta traerla. Mayormente cuando uno tiene niños, que uno viene lidiando con la carga y con los niños también. Y pasarse allí con la carga y los niños, eso cuesta bastante. Tal vez la gente que no lo tiene, pues, no sufre lo que uno sufre. Tal vez dirán es fácil, pero solo uno sabe lo que cuesta vivir así un momento así. Ellos esperan ayuda urgente, de lo contrario, algo peor podría pasar en el sector, ya que por hoy están incomunicados. Una emergencia que sea de noche, uno puede pasar rapidito por lo mismo, porque allí uno no puede pasar corriendo ya. Porque si no pasa corriendo, pues, se cae y sería más grave el problema. Y llegamos a la alcaldía de Ciudad Arce para atender la versión oficial del alcalde de esta municipalidad, pero fue imposible que nos atendiera y que le diera respuesta a esos habitantes del Catón Zapotitán. Mientras tanto, estos habitantes esperan que alguna autoridad le solucione ambos problemas. Para Frente de la Comunidad, desde Ciudad Arce, Andrea Navas.